¿Sabías por qué el coyote no habla? Pues resulta que cuando él era un cachorro, su padre dijo que no podía decir ni una palabra hasta que pudiera atrapar al correcaminos Y esto lo vemos por mucho tiempo Pero, ¿y si es el efecto Batman? Que la razón por la cual el coyote no ha atrapado al correcaminos es exactamente la misma que la de Megamente o el Joker Luego atrapar a su héroe ya solamente es una vida vacía y sin sentido ¿Será que el coyote conserva su voto de silencio? No lo sabremos Dime, ¿tú qué opinas acerca de esto? Deja tu like o perderás tu teléfono